¡Ay! Si supieras cuánto te quiero Si supieras que por ti muero Si vieras que no hay en el mundo ¿Quién te dé un amor más profundo? Más tú ni siquiera me miras Y es por otra que tú suspiras Si supieras cuánto he llorado Del dolor que llevo callado Música Cada amanecer en mi lecho Piensa en lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días Y no acaba esta agonía Si supieras cuánto te quiero Si supieras que por ti muero Si vieras que no hay en el mundo ¿Quién te dé un amor más profundo? Epa Solamente pido al quererte Que de veces pues pueda verte Y no pido más a la vida Para esta pasión encendida Así Si supieras cuánto te estoy queriendo Si supieras cuánto te quiero Si supieras que por ti muero Si vieras que no hay en el mundo ¿Quién te dé un amor más profundo? Música Música Y es que no puedo Olvidarte Aunque me ofrezcas compasión No quiero compasión Prefiero tu indiferencia Aunque me digas que tú eres de piedra Yo seré la hiedra Para alcanzarte Y es que no puedo Confundir al corazón Para ignorarte Aunque sea un momento Y es que sin ti Mi vida no tiene razón Porque olvidaste nuestro juramento Música ¿Qué pasó con nuestro amor? Música Aunque me digas que te irás Muy lejos Que hay amores viejos Que así se olvidan Yo solo sé que tanto sentimiento Ni distancia y tiempo Podrán borrarlo Y es que no puedo Confundir al corazón Para ignorarte Aunque sea un momento Y es que sin ti Mi vida no tiene razón Porque olvidaste nuestro juramento Mi lindo Es que no puedo Como decirte que tú eres mi vida Que yo estoy perdida Si tú me dejas Como lograr que entiendas Un momento Que no hay más Tormento Que si te alejas Música Cha 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 Y es que no puedo Confundir al corazón Para ignorarte Aunque sea un momento Y es que sin ti Mi vida no tiene razón Porque olvidaste nuestro juramento Música Adiós Nunca puedo olvidarte Música 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 Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Música 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 Si tú supieras que en mi mente Música 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 No digas nada de la boca callada, que solo me has dejado un sabor a nada Amor Amor Me siento grande cuando estoy contigo, cuando una caricia tuya es para mi Me siento grande cuando vamos juntos, por cualquier camino, siempre junto a ti Me siento grande cuando tu me abrazas, y cuando estas cerca, tan cerca de mi Y aunque no tenga libertad, para ser tu amante, para amar así, yo me siento grande si estoy junto a ti Y aunque me digan que no soy, ya la misma de antes, para mi es mejor, pues ahora me siento grande con tu amor Me siento grande cuando la mañana llega hasta mi cuarto Y tú estás aquí Me siento grande cuando tu me tomas, cuando tu me besas, yo me siento así Me siento grande y te lo agradezco, y te pido nunca, te vayas de mi Y aunque no tenga libertad, para ser tu amante, para amar así, yo me siento grande si estoy junto a ti Y aunque me digan que no soy, ya la misma de antes, para mi mejor, pues ahora me siento grande con tu amor ¡Gracias! Gracias, por tanto amor Te amo Z. 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 V. Z. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ves como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú siempre de mí dudando Yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Yo, soy tu sombra Sé que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Yo, soy, soy tu alumbra Yo, soy tu alumbra Yo, soy tu alumbra Hoy, soy tu alumbra Hoy, te veo indiferente Como el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy, juguete de tu olvido Soy, soy tu alumbra Soy, todo lo que tú quieras Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy al viento Música Hablo mi corazón cuando dije te quiero Hablo de mi pasión y de este amor sincero Nunca pensé que tú a quien le di mi vida Mis ilusiones tú, así te marcharías ¿Cómo volverás? ¿Por qué te tardarás? Te quiero ¿Dónde te hallarás? ¿Con quién compartirás? Tus sueños Diente que vendrás, si quiero una vez más Te espero En mi soledad, temblando de ansiedad Me muero Ay, amor mío Ay, te quiero Jamás una razón Jamás un fundamento Hicieron que de ti Dudarán de un momento ¿Por qué juraste amor? Si no era verdadero ¿Por qué creí en ti? Si fue algo pasajero ¿Cuándo volverás? ¿Por qué te tardarás? Te quiero ¿Dónde te hallarás? ¿Con quién compartirás? Tus sueños Diente que vendrás, si quiero una vez más Te espero En mi soledad Temblando de ansiedad Me muero Recuerda Como dije Te quiero Te quiero Te quiero Si vuelves A recordarme que no supe compartir Mi abrigo Si vuelves Para gritarme tu insatisfacción de mí Te pido Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Pasa de largo y sigue solo tu camino Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Y déjame seguir buscando mi destino No vuelvas Mejor no vuelvas Pasa de largo y sigue solo tu camino Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Y déjame seguir buscando mi destino Si vuelves Si vuelves Con la alegría y la tristeza Me da igual No vuelvas Si vuelves Para humillarme o rogarme Me da igual No vuelvas Si vuelves Y si pretendes que te quiere Igual que ayer No vuelvas No vuelvas Y sigue solo tu camino Mejor no vuelvas Mejor no vuelvas Y déjame seguir buscando mi destino No vuelvas No vuelvas Ni dejame seguir buscando mi destino Si vuelves No vuelvas ¡Suscríbete! Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades A tu medita, a tu medita es mi amor A tu medita, a tu medita mi corazón Papito, de gusto Sí Estoy como tú quieres ¿O no? A tu medita Si quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medita A tu medita Es mi amor A tu medita A tu medita Mi corazón A tu medita A tu medita Es mi amor A tu medita A tu medita Mi corazón Ha! ¡Sabor! Bucci Bucci A tu medita A tu medita A tu medita Es mi amor A tu medita A tu medita Mi corazón ¿Cómo estás? Qué sorpresa escucha Tu voz al descolgar Podemos hablar Estoy solo ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? El nuevo despertar Te entrega su amor Y te abriga Las palabras se anudan La charla es superficial Y por dentro que está Lleva el pecho el dolor Quisiera gritar Lléname de amor Volvamos al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Estamos tan cerca y tan lejos los dos Lléname de amor Tratarte de entender lo que se apagó Llévame de amor Llévame por favor Al tiempo en que fuimos dos Al tiempo en que fuimos dos Tú y yo Y otra vez Y otra vez En silencio y después Quisiera responder Quisiera responder Y otra vez Y otra vez Y otra vez Quisiera gritar Quisiera gritar Lléname de amor Volvamos al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Estamos tan cerca y tan lejos los dos Lléname de amor La tarde es el negro que se apagó Llévame por favor Al tiempo en que fuimos dos Como antes, como siempre Al tiempo en que fuimos dos Al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Y regresemos al tiempo en que fuimos dos Quiero volver a vivir El sentimiento de amor que nos unió Lléname de amor Y regresemos al tiempo en que fuimos dos Con mi helado Y mi sabor Cuando quieras Lléname de amor Acércate Y regresemos al tiempo en que fuimos dos Estamos tan cerca y tan lejos los dos Porque está lejos nuestro amor Lléname de amor Porque te quedo Y regresemos al tiempo en que fuimos dos Y regresemos al tiempo en que fuimos dos Y regresemos al tiempo en que fuimos dos